Estamos aquí con Federico Rasmussen, luego de lo que fue la gran victoria de Godicruz por 1 a 0 en el gigante de Alberti ante Belgrano. Primero que nada, Fede, sensaciones que te deja esta partida. Estoy contento, estoy contento por nosotros. La verdad que una lucha es muy difícil, no sé cuántos equipos han ganado y van a ganar acá. Y nosotros pudimos ganar, pudimos compartir y no sé si no nos tienen. Es importante haber mantenido otra vez, dar con cero. Justamente, 4 de 4 y una solidez defensiva impresionante porque no les han podido marcar goles. ¿Cómo se sienten ustedes en la zona? Sí, sí, la verdad que nos hemos sentido cómodos. Hoy hay un cambio y la verdad que los chicos han recorrido de la mejor manera. Aún el Vicente llegó hace 2 o 3 días y está grabando la lucha de la mejor manera. Igual que todos los chicos, Bada que volvió el gol, eso es importante. Bueno, eso está bueno para el caso de su cuerpo técnico, eso es lo que sabe que puede contar con eso también, ¿no? Justamente te iba a consultar, hubo un gran recambio hoy. Se sintieron bastante cómodos, por lo menos lo que se vio desde afuera. Se siente que el equipo sigue funcionando. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro? Sí, sí, la verdad que nos sentimos cómodos y se ha mantenido bien la base el año pasado y constante. Entonces, eso está bueno porque ya nos conocemos desde el marido y los chicos que ese semana nos lo han hecho de buena manera. Entonces, eso hace que la adaptación de ellos haya sido fácil. Y bueno, ahí se ven los resultados, pero vuelvo ahora, para el parte, tenemos otro partido, otro final, y ahora descansar, alimentarse bien y tratar de llegar a la buena manera. Justamente, hay poco descanso, después Copa Libertadores en el medio, Copa Argentina, ¿cómo lo viven ustedes como grupo? Sí, bueno, partió a partida, son importantísimos los tíos, el buen descanso, la alimentación. Bueno, y ahora, como te dije antes, realmente el gato y el cuerpo técnico saben que pueden contar con un compañero de los chicos, los chicos que están esperando todavía, que también están preparados. Y bueno, afrontaremos todo, partidos tras partidos, ¿no? Ahora, el martes, unión, después Racing, después vendrá la Copa, pero primero unión, ¿no? Justamente, hablabas de unión el martes con su gente, ¿qué podemos esperar? Sí, bueno, trataremos de, bueno, descanso de una mejor manera, hubo chicos que hoy descansaron y un poco más, pero bueno, trataremos de ser protagonistas con todas las cachas y esperemos que nos vaya bien, ¿no? Muchas gracias.